La materialista se cambió de cuarto, tuviste un enfrentamiento con ella, te llamó serpiente en algún momento. ¿Qué opinas de esa situación? ¿Crees que fue injusta el atacarte por eso? Sí, yo creo que sí, pero yo creo que fue un poquito desmedida su reacción. Además, en todo caso, si la hubiera incomodado yo con algo, lo más correcto es decirme a mí y no hablar con toda la casa y ponerlo en la agenda de la casa como tema. Y estar toda una noche platicando de eso. Entonces, en cuanto a las formas, me parece que no son formas de arreglar nada con nadie, sino al contrario.